Y listo. Pueden empezar y me avisan cuando ya me necesiten. Bueno, chicos. Evalúen, por favor, los siguientes elementos del curso. Los materiales usados. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cuatro. Cuatro. Cuatro también. Cuatro también. Las metodologías planteadas por el docente. Un tres, ocho. Cuatro, cinco. Cuatro. Y hay como cuatro como planteamos eso. La mayoría. Ya sí, vamos a hacer lo siguiente. ¿Saben levantar la mano aquí? Yo cuento las manitos. ¿Quién piensa que cuatro o cinco? ¿Quién considera que cuatro? ¿Cómo levantas la mano, no? Churani, te quedaste en cuatro o cinco. En los participantes. Entras a la pantallita de los participantes. Y allí aparecen abajito las cositas de levantar la mano, decir, ¿no? Más despacio. Estas cuatro, ¿no? Tranquila, yo aprendí apenas hoy. Mi mano está levantadita, ¿cierto? Sí, señora. Cuatro, tres, tres, seis, siete. ¿Quién piensa que tres, cinco? Están las mismas personas. Tienen que quitar la mano. O sea, la pueden quitar si ya no están de acuerdo con la nota. No, es que era para contar las personas. Entonces, cuatro. A ver, voy a ver el coso acá porque aquí ya me embollé con eso. La pertinencia del curso para su información integral es cinco. No, pues levante la mano. Está bien. Cinco, cuatro, cinco, cinco. Listo. ¿Cuatro? Acuérdense de quitar las manitas. Tres. Llamar a mamarillo. Tres. ¿Cómo se quita la mano? Ahí mismo es levantar la mano, bebé. Te faltó el cuatro, cinco. Dos. Cuatro, cinco. Ah, vamos en... Bueno, está bien. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco, tres. Aquí van. Ocho, nueve, diez, once, doce personas y el resto. Son dieciséis, 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 sí, aquí no hay dieciséis personas. Tres, cinco, nueve, seis, nueve, treciséis, treciséis, faltan el resto. Bueno, entonces voy a poner cinco porque es la mayoría. Que el resto no levantaron nada más. Se me gestaron con la mayoría. La interacción de este curso con otros cursos. Cuatro. Cuatro. Vamos en orden. Cuatro. Bueno. ¿En qué item van? Yo ya me perdí. La interacción este. La interacción del curso con otros saberes. Pero yo si no le quedaba los valores porque la gente está diciendo cuatro. Así me confunden. Sí, ¿no? Bueno. Entonces el promedio de esto, ¿qué es? Voy a sumar. No sé. A ver. Cuatro, dos. Upa. Me encanta la gente rápida. Listo. No, Lorena. Pérense. ¿Ya salió algo así? No. ¿Cómo dijiste? Lorena, ¿por qué mantienes corriendo? El promedio. ¿No es eso? ¿No es el promedio? Sí. ¿Sí es? Sí. Ah, bueno. Entonces, ahorita evalúe, por favor, los siguientes aspectos relevantes sobre el docente. Su preparación y manejo de los temas. Cinco. Levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano. Cuatro, cinco, tres, perdón. Cuatro. Tres, cinco. Ah, no. Cuatro, tres, perdón. ¿Quién quite la mano que la tiene alzada en todas? Perdón, perdón. Cinco, cuatro, cinco, cuatro. Tres, cinco. ¿No hay? ¿Tres? No. Entonces, a ver, nueve. No, pero es que siguen habiendo menos personas. Ahí van doce, quince. Y somos dieciocho. Es que hay unas que como siempre están participando, creo. Bueno, entonces, por W voy a poner cinco, porque es la que más personas tienen. El docente, la comunicación que establece con el grupo. Cinco. Dos, cuatro, seis. Ocho. ¿Cuatro, cinco? ¿Tres, cinco? ¿Tres, cinco? Tres. ¿Tres, cinco? Dos. Uno. Voy a poner cinco, ¿no? Su manejo del orden, de la adecuada convivencia y el conflicto en el aula. ¿Cinco? ¿Cuatro? 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 No, pero no hay un superior de no hay suma de dieciocho, entonces, cuatro. ¿Qué? No hay nada, promedio. Cuatro, seis. Evalúe, por favor, los aspectos más relevantes sobre el grupo de estudiantes, su preparación previa para las clases. 5 4 o 5 4 3, 5 3, 5 3 no, igual estamos empatados entonces, ¿qué hacemos? 4, 8, 12 ¿alguien quiere repensarlo? tiene un valor ¿qué pongo? ¿en cuál estamos empatados? 4, 4, 5 4, 5 4, 4, 5 bueno, con el cuarto 4, 5 el del medio ¿su participación durante las clases? 5 bueno, está bien 4 4, 5, perdón 4, 5 4, 5 4, 6 7 7 4 4 bueno, 4, 5 porque ya nunca va a dar más grande ¿su trabajo de equipo dentro y fuera del aula? ¿5? ¿5? ¿4 o 5? ¿5? ¿4? no, es que no, no sabemos por qué no, deja, la verdad hay un problema y no sabemos por qué 4 4 no, es porque no, 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 no ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿de la última del intro? ¿qué se le ha contado? ¿ya solicitó a Rechea? y todavía no me la ha contado 6, 8 listo 4, 6, 8 ¿su relación con el docente? ¿5? ¿5? ¿4 o 5? ¿4? ¿4? ¿4? ¿5? ¿5? ¿5? ¿5? ¿Tres? ¿Tres? Cuatro o cinco. Cuatro o cinco. ¿No llevo en una bicicleta? ¿Verdad con un amigo? Yo lo estaba llevando, ¿sí? Yo siempre de mayo. Es que van a continuación otros aspectos que consideren oportunos para revisar en la co-evaluación. ¿Qué otros aspectos? ¿Qué pensamos? Bueno, hasta ahora creo que todo está bien, no sé. Listo, profe. Puedes volver. ¿En el cinco era que venía el profesional? Sí. 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 Profe, vuelve, vuelve, vuelve. Aquí estoy. Ah, perfecto. Listo. Bueno, entonces, por favor, Giselle, puedes guardarlo y me lo envías para yo compartir pantalla y entonces ¿puedes hacer como el cierre de esta parte? Claro, profe. Dale, gracias. 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 Entonces, esta es nuestra bitácora, por decirlo así. Pienso que hay, digamos, algunos como aspectos, puntos que pues merecen como por parte, digamos, de mía. como retroalimentar también, o sea, como grupo, digamos que son un grupo que ustedes participan, o sea, son un grupo que uno siente que en realidad pues le sacan provecho, digamos, al tiempo que uno tiene disponible para la clase. Entonces, siempre, digamos, que es muy como disfrutable, digamos, ese aspecto. Entonces, pensaría aquí que pues que me gustaría que continuara con la participación en clase, que me gustaría que lograran también un poco más otras personas, o sea, no solamente los mismos, ¿vale? Es como una participación diversificada, variada. Entonces, en términos míos estaría entonces el asunto de lo que tiene que ver con pues unas lecturas, enviarlas. El link de las gradaciones de la clase, ¿no? Ah, sí. Menos que la antelación y los links de las clases. de las clases. No más bien. Yes. De las clases. Listo. Perfecto. Entonces, pienso que en términos generales son un grupo respetuoso, sí, es un grupo que en términos de comunicación y trato con el docente es un grupo respetuoso, responsable, que prepara las con la antelación. Sí. Digamos que, que si bien a veces, pues, por ejemplo, la primera prueba, la de evaluación neurocicológica infantil, digamos que ahí de pronto no lo pudieron preparar muy bien, pues, porque era como un lenguaje ajeno, ¿no? Un poco distante de lo habitualmente escuchaba, pues, en psicología. Entonces, por ese lado, pues, entiendo que ya tenía con esa dificultad. Pero entonces, bueno, vamos a, vamos a, a cerrar ahí. O sea, lo cierro también pensando en que tenemos poco tiempo y, y que, que creo que, que está como claro, pues, como los aspectos de, de mejoramiento y, y de rotulimentación por parte de ustedes, ¿no? Bueno, es un poco, que es un grupo, digamos, unido, ¿no? En la medida, digamos, de lo que recuerdo, es un grupo que, que por lo menos no está como tan, tan distante, pues, a excepción de los que vienen de otros semestros que se han vinculado, pues, al, al grupo. Pero, en términos generales, es un grupo que está bastante, bastante, integrado. Entonces, respecto a la figura humana, es una, es una, un instrumento que, que como tal, digamos, uno podría hacer como el análisis de los criterios, recordando que, finalmente, un compendio de criterios, pues, nos lleva a una descripción clínica. Desde esa perspectiva, entonces, como retomábamos la sesión anterior, pues, hacíamos el análisis de criterio por criterio para determinar la existencia o no de, digamos, esa característica. Presente o ausente. Un punto para presente, cero para ausente y, finalmente, también nos, esta figura humana, este dibujo de la persona, nos, también nos permite una identificación un poco acerca de los procesos de desarrollo. En términos de que el trazado, la grafía, digamos que representa el grado de madurez viso-perceptiva, es decir, cómo está haciendo los procesos de análisis de la información visual y haciendo la síntesis de esa información visual para que tenga un todo coherente. Entonces, pues, eso nos lleva a que uno esperaría que en personas adultas las características gráficas sean mucho más ricas, mientras que esperaría y niños más pequeños características un tanto más pobres, es decir, ausencias de algunas características de la figura o de la persona. Cómo también podríamos encontrar rasgos excepcionales, es decir, por ejemplo, no es muy típico que un niño de cuatro años dibuje unos aretes o dibuje una una cadenita o dibuje un reloj, ¿cierto? Digamos que no son como aspectos muy frecuentes, entonces serían como rasgos excepcionales, pero en una persona adulta digamos que el dibujo de un reloj de una cadena pues digamos que ya no van a ser como rasgos excepcionales sino que van a ser casi que esperados. Por lo tanto, existen muchas aplicaciones para la figura humana no solamente en términos de su identificación o de aproximación clínica sino que también nosotros a partir del dibujo de la figura humana podríamos aproximarnos a la comprensión del desarrollo también. Entonces, cada uno de nosotros con su dibujo lo hicimos de una versión simplificada pero pues recuerdan que la aplicación completa o adecuada de este instrumento tiene que ver con la aplicación de dos dibujos es decir que la persona dibujaría el que hizo y si lo que hizo es un hombre entonces el siguiente dibujo deberá ser de una mujer y esos dibujos también van a ir acompañados de una narrativa es decir cómo se llama la persona que dibujó cuántos años tiene y que nos cuente digamos una historia con ese personaje ¿vale? Pero también ese dibujo complementario pues lo que hace en últimas es decantarnos por alguna decisión clínica es decir que el trazado debería de ser repetido o evidenciado con mayor claridad cuando tenemos una posible hipótesis supongamos que el trazo recto tenga que ver con un conflicto con la imagen corporal ¿vale? o que el trazo reforzado tenga que ver con esa área en particular que me cuesta trabajo reconocer o que todos miran o que todos les den la atención y a mí me cuesta como dibujarla entonces si yo me estoy dibujando la primer dibujo es de una mujer pues uno esperaría entonces que ese trazo reforzado pues pudiera estar también presente a nivel de el género contrario es decir cuando dibuja un hombre es decir que en últimas como estas características del trazado pues nos llevan a nosotros es básicamente que cada dibujo es como un mundo aparte y por lo tanto implicaría que si utilizamos el dibujo de la figura humana podríamos decir que tendríamos que sentarnos entonces a mirar cuáles son los criterios que aplican en ese dibujo y posteriormente entonces mirar las descripciones clínicas que hay al resumir al reunir digamos criterios por ejemplo este trabajo que estamos revisando aquí es un trabajo que permite casi que tiene la pregunta de si la figura humana permite discriminar entre personas abusadas o víctimas de violencia sexual de personas no violentadas y entonces dicen ok las personas que tienen una historia de violencia o sea que sabemos que tienen una historia de violencia tienen estos trazos mientras que los que no tienen esta historia de violencia esos trazos no aparecen por lo tanto podríamos decir que estos trazos son características de personas abusadas esa es como la línea así mismo cuando ustedes van a consultar a buscar van a aparecer descripciones entonces por ejemplo que la depresión o una persona con depresión tiene estas características dibuja los ojos de esta forma los brazos de esta forma vale entonces ustedes lo que van a empezar a hacer es como ok de pronto no noté que tenía depresión pero el dibujo me indica o me invita a pensar que hay depresión pero recordando que la historia de la que habla el personaje pues tiene que ayudarnos a interpretar ese dibujo de lo contrario nos estaríamos centrando exclusivamente en una aproximación o una proyección de mi propia vida personal en ese orden de ideas como ya prácticamente esta semana vienen las aplicaciones de algunos de ustedes de los casos asignados entonces como un denominador que encontráramos en la sesión anterior era la valoración de estados cognitivos ¿cierto? una valoración principalmente de si había deterioro cognitivo o no había deterioro cognitivo entonces desde esa perspectiva gran parte de lo que decíamos era que si íbamos a hacer una valoración del desarrollo ¿vale? es decir una una recolección de datos de la historia clínica nuestra historia clínica debería de concentrarse en esos aspectos que alterarían el desarrollo o donde el desarrollo se pone en evidencia se pone en acción donde se pone en acción el desarrollo principalmente en la historia académica entonces haríamos mucho énfasis en cómo es esa historia académica porque muy seguramente si hay problemáticas en la universidad esas problemáticas no surgieron solamente en la universidad pueden venir de tiempo a clase entonces es importante nosotros empezar a anotar esa historia académica que nos indica que hay una debilidad en el desarrollo ahora si hay desabilidad en el desarrollo la siguiente pregunta es ¿por qué? y podríamos buscarlo en términos de condiciones que alteraron el desarrollo una madre estresada unas condiciones gestacionales adversas un bajo peso al nacer un nacimiento prematuro pues son normalmente están asociados con dificultades para el desarrollo en etapas posteriores a menos que se haga una corrección o una estimulación durante el proceso de desarrollo entonces desde esa perspectiva uno podría pensar que como tenemos un común denominador que serían los problemas cognitivos entonces lo que haríamos seguramente en la primera sesión sería tener muy claro causas que pudieron generar esos posibles motivos de consulta focalizados sobre historias académicas historias psicomotrices o sea del desarrollo psicomotor y historias del desarrollo del lenguaje entendido este lenguaje no como el surgimiento de la primera palabra sino como el surgimiento de una intención comunicativa es decir que pueda unir dos palabras entre sí para formar una frase y que se le pueda entender entonces mamatete por ejemplo sabemos que gramaticalmente le hacen falta muchos elementos pronombres artísticos etcétera pero se hace entender y obtiene lo que necesita entonces esa es la intencionalidad comunicativa entender entonces en qué momento surge y saber entonces que esa intencionalidad comunicativa se da entre los dos y los tres años por fuera de ese momento ya empezamos a pensar si hay algún tipo de deterioro de retraso lo mismo es con el gateo el gateo se esperaría que a los seis meses hasta el año de edad se pueda dar después de esa edad pues empezaríamos a sospechar si hay algún tipo de deterioro el control de fin interés todo ese tipo de aspectos que hablan acerca de la madurez del sistema nervioso pues son importantes de pensar ahora ustedes también utilizaron pues conocen digamos el instrumento de evaluación de funciones cognitivas de factores neuropsicológicos cada factor neuropsicológico está asociado con una función cognitiva entonces si por ejemplo nosotros estamos evaluando el factor de memoria audioverbal pues estaríamos hablando de la calidad de memoria audioverbal y así sucesivamente eso por un lado pero también pues me puse en la tarea porque dije bueno ir al laboratorio en un momento en el cual había un aumento digamos de casos no sé si ustedes el fin de semana se dieron cuenta que tuvimos alrededor de unos 800 casos en Cali como un aumento también de cifras de muertos por COVID entonces digamos que no es como el momento para todo lo que se ha hecho para no resguardarse para digamos una cosa es ir al laboratorio a aplicar instrumentos donde no hay otros seres humanos ahí que provienen de otros lugares ¿no? y ya donde no hay no corremos digamos ningún tipo de riesgo a el hecho de que ustedes puedan exponerse digamos a un probable contagio entonces buscando esto yo digamos que iba a darles a ustedes un instrumento que era el instrumento del Minimental el Minimental es uno de los más utilizados para el deterioro cognitivo ¿vale? para una aproximación al deterioro cognitivo pero haciendo la búsqueda también encontré otro instrumento que es el de Montreal de valoración cognitiva de Montreal ese test digamos que se lo aplicaron al presidente de Estados Unidos como para una valoración un tamizaje rápido porque como estuvo por COVID entonces querían valorar pues si todavía seguía tomando buenas decisiones entonces está el test de 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 Montreal que es el que pues me voy a concentrar en él y luego vamos a mirar el del Minimental para que vean que cuando uno entiende como la mecánica que hay detrás puede entender otros otros test ¿vale? otros test el de Montreal lo voy a tomar porque el de Minimental tiene más componentes centrados en la memoria o sea digamos que de los ítems la gran mayoría de ítems evalúan memoria por lo tanto si nos están pidiendo bueno pero como está también la atención y como están las funciones ejecutivas ¿vale? pues nos quedaríamos un poco cortos si utilizamos el Minimental pero si por ejemplo ustedes están como quieren evaluar por ejemplo tienen su abuelita su abuelito sea un adulto mayor y quieren determinar el grado de deterioro ¿vale? el Minimental digamos que es una prueba rapidísima de diagnóstico ¿sí? poder decir hay deterioro o no hay deterioro entonces vamos a utilizar la de Montreal para como es un poco más extensa nos permite entonces como abarcar un poco más que luego cuando vean la del Minimental pues digan ah ok pues también podría utilizar esta y les voy a enviar una lectura que es un manual un poco más extenso de una evaluación neuropsicológica infantil la diferencia con la primera que vimos es que le ponemos breve o sea evaluación neuropsicológica infantil breve es la que ustedes utilizaron para la aproximación a los factores neuropsicológicos entre los 5 y los 12 años la de los adultos de evaluación de factores neuropsicológicos es la evaluación neuropsicológica de adultos que se utiliza de los 16 en adelante ¿vale? ahora dentro de la prueba que les voy a enviar como manual ahí van a encontrar que hay tareas dentro de tareas es decir por ejemplo van a ver la figura compleja de rey ¿vale? la figura compleja de rey tiene su propio su propia prueba o sea ustedes pueden decir yo voy a utilizar la figura compleja de rey la figura compleja de rey sirve para que ustedes sepan el grado de maduración grafomotora es decir si está listo o no está listo para enseñarle a escribir a una persona a un niño ¿vale? pero también se utiliza para evaluar memoria visual visoperceptiva ¿vale? es decir si nosotros lo que queremos es entender un poco cómo está la coordinación óculo-manual ojo-mano y cómo los ojos y los factores digamos relacionados con la percepción visual están procesando la información visual haciendo análisis de la información y síntesis de la información la figura compleja de Rey digamos que es un buen instrumento de hecho algunos digamos que lo utilizan dentro de la valoración cognitiva es decir quiero ver cómo está la memoria visoespacial porque gran parte digamos de la enseñanza digamos que pasa por lápiz y papel entonces si se demora procesando la información visoespacial pues digamos que va a utilizar mucho más recurso cognitivo en identificar qué es lo que está viendo que en entendiendo lo que está viendo entonces ahí el asunto es uno poder decir ah ok entonces él tiene dificultades de comprensión de lectura porque gran parte de su cognición está utilizada en procesar la información en tratar de identificar qué es lo que ve y no tanto eso que ve qué significa ¿vale? entonces desde esa perspectiva la figura compleja de Rey pues es un marco digamos de trabajo esa figura compleja de Rey está dentro de dentro de una de las tareas de la evolución de los psicólogos infantil que es el manual que les voy a enviar lo otro es la el test de clasificación de tarjetas del Wisconsin que también está dentro de la evolución de la psicología infantil entonces ustedes dirán profe ¿por qué no vemos las pruebas por separado? o sea enséñenos por ejemplo la figura compleja de Rey aparte enséñenos el test de clasificación de tarjetas aparte para que veamos más pruebas ¿no? y yo ahí digamos que les diría bueno esa es una alternativa ¿vale? es una alternativa a mí particularmente me gusta que se entienda como la mecánica general de la prueba es decir vamos a utilizar un instrumento que se llama la evaluación de la psicología infantil que dentro de ella tiene versiones de otros instrumentos cosa que cuando ustedes de pronto llegan a un lugar de trabajo y les dicen ¿tú sabes cómo se aplica la figura compleja de Rey? te puedes decir sí porque la mecánica es la misma solo que lo que cambia es que la ENI la evaluación de la psicología infantil pues tiene un baremos de 5 a 17 años mientras que la figura compleja de Rey tiene un baremos de 4 años hasta los 88 89 años ¿vale? pero la mecánica es la misma es básicamente tú con quién comparas tus resultados con la de Wisconsin el test de clasificación de tarjetas del Wisconsin pues viene siendo exactamente lo mismo en la ENI tienes un baremos que evalúa de 5 a 17 mientras que en el Wisconsin vas de los 16 en adelante igual normalmente todas las tareas como para que tengan una idea que a veces uno dice ¿cómo organizo la información? normalmente las tareas que tratan de evaluar el lóbulo frontal ¿vale? que buscan como evaluar un poco el funcionamiento ejecutivo casi que la mayoría tienen baremos que arrancan entre los 6 7 años en adelante ¿sí? en adelante entonces uno podría pensar que ya que estamos pues hablando de de valoración cognitiva pues uno podría decir bueno normalmente las valoraciones cognitivas nunca son exclusivamente cognitivas ¿a qué me refiero? ustedes pueden ser psicólogos que dicen bueno el motivo de consulta es cognitivo entonces yo voy solo a evaluar cómo está su cognición ¿sí? esa es una aproximación otra aproximación puede ser sé que es cognitivo pero también hay una afectación afectiva emocional que desconozco ¿vale? que no sé pero como estoy evaluando lo cognitivo pero yo creo que también hay que evaluar lo afectivo emotivo pues lo voy a considerar lo voy a incluir ¿vale? entonces ¿cuál es la recomendación para los que tienen estos casos de valoración cognitiva? que puedan identificar ¿vale? si hay la presencia de algún problema psicológico ¿vale? entonces ahí hay dos alternativas una es el LCRQ que es el que nos dice si hay problema psicológico o no nos dice cuál simplemente nos dice que requiere una valoración más especializada y por el otro lado tenemos es la evaluación la entrevista neuropsiquiátrica internacional que al hacerla ¿vale? podemos identificar si de pronto hay depresión porque normalmente cuando yo tengo una problemática cognitiva eso me me aísla me señalan me estigmatizan etcétera entonces eso necesariamente no solamente afecta a lo cognitivo ¿vale? entonces desde la perspectiva un poco de la valoración nosotros tendríamos que decir necesito entender que hay una voy a recoger la historia clínica los datos de la historia clínica pero también voy a concentrarme en un tamizaje rápido de cómo está el estado de salud mental o sea cómo se encuentra el afectivo emotivo ¿vale? si hay por ejemplo alguna depresión si hay algún tipo de riesgo de suicidio si hay algún tipo de abuso o uso de sustancias psicoactivas entonces la recomendación en últimas es cómo podemos explorar con la entrevista neuropsiquiátrica internacional y posteriormente hacer esta exploración cognitiva entonces ¿cuál es la exploración cognitiva y en qué consiste? yo les estoy compartiendo pantalla para para mostrarles aquí estamos en el de pruebas yo les envié unos unos links que son estos que están aquí bueno este cuestionario que les estoy compartiendo aquí es porque algunos de ustedes pues pueden estar interesados en el burnout ¿no? entonces paréntesis ya que le di click aquí al burnout como el asunto es que a veces las sensaciones que no conocemos instrumentos no conocemos instrumentos bueno pues esta es una forma ¿no? de aproximarnos a burnout no solamente entre estudiantes ¿vale? y profesores o sino también entre médicos es decir lo único que se haría sería un cambio en en el indicador hacia decir por ejemplo quiero mirar si mis compañeros están con síndrome de burnout entonces por ejemplo dice él en su lugar de trabajo dice bueno yo quiero valorar digamos y muy interesante notar como el antes y el después antes de la pandemia post pandemia el indicador de burnout si ha cambiado ¿vale? no creo que se mantenga igual de hecho pues eso es lo que lo que se busca digamos en el fondo con las evaluaciones entonces volviendo al punto para que no nos no nos vayamos ¿no? que me suele pasar es la evolución cognitiva de Montreal ¿vale? entonces fíjense que es una evolución correcta ¿listo? es una evolución completamente rápida que tiene como característica no solamente el hecho de de su de su brevedad en el tiempo ¿no? sino que también también la vamos a encontrar utilizada en entornos universitarios o sea queremos por ejemplo saber la relación que hay entre sueño calidad de sueño y desempeño cognitivo deterioro cognitivo entonces por ejemplo cuando ustedes arrancan la universidad pues están súper relajados súper tranquilos pero cuando empiezan los parciales pues ustedes empiezan a dormir menos y cuando los profesores empiezan a mandar trabajos y todo eso pues empiezan a dormir menos entonces yo puedo aplicar esto antes y en época de parciales mirar si ha disminuido o aumentado digamos fruto de una falta de sueño obviamente pues hay otras variables que pueden incidir pero pero por lo menos digamos empezarnos a aproximar en términos de que podemos hacer una línea de base con este instrumento una línea de base que significa que normalmente cuando ustedes antes de empezar una intervención ustedes hacen esa aproximación o sea medimos por eso el proceso de evaluación es tan bonito porque ustedes miden en esa medición ustedes detectan cuál es el problema cuáles son las causas empiezan la intervención y vuelven a medir y vuelven a medir con los mismos instrumentos que utilizaron ¿para qué? para que puedan mostrar si hubo o no hubo mejoría ¿vale? si lo que ustedes diseñaron como propuesta de intervención sirvió y si no sirvió ¿qué vamos a hacer? o sea ¿cómo vamos a hacer para que mejore? seguro no hizo las recomendaciones en cada que se le pidieron seguro no fueron las suficientes o sea no se cumplió digamos con los acuerdos que se porque no solamente funciona porque tú hagas una intervención en el consultorio o sea eso tiene que sostenerse en el tiempo en casa en colegio en trabajo ¿no? desde esa perspectiva es que si entramos la atención sobre el test de Montreal y por ende lo único que necesitamos son una hoja un lápiz un reloj para tomar tiempo importante pues ustedes usan mucho sus celulares entonces ahí tienen sus cronómetros esa sería como una recomendación no digitar digamos como más el asunto sino que no se basen pues en su reloj de análogo sino en el digital tomar el tiempo entonces para aplicarlo necesitamos esta última hoja que tenemos aquí al final ¿vale? entonces esta parte que tenemos aquí ¿vale? es la primera parte que tenemos acá ¿listo? esta entonces vamos a ponerlo como en contexto ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? acercar un poco claro ahí está ¿vale? dale yo tengo una pregunta dale ¿esta prueba se puede aplicar se tiene que aplicar presencialmente? no eso es lo bueno o sea que que o sea digamos que me me demoré un poco ahí para responderles a ustedes sobre sobre ir al laboratorio y capacitarlos y todo este asunto porque yo decía bueno necesitamos instrumentos que no dependan de que el laboratorio se les abra que esté alguien ahí presente que y además que que vaya a ver como este arriesgo pues de como de contagio ¿no? de este asunto pues con el otro entonces ah y algo que se me había olvidado decirles es que del CELOA también me dijeron que bienestar universitario también se iba a articular con nosotros entonces vamos a tener pacientes que van a ser remitidos tanto de bienestar universitario como del CELOA entonces de entrada pues les diría sé que no todos van a tener sus pacientes porque no tenemos porque no tenemos un volumen digamos de demanda tan alto pero la invitación es a que los pacientes que se que se ven ¿cierto? sean pacientes que nosotros podamos traer a la clase para que los demás podamos entonces aprender ¿a qué me refiero? con que todos estamos aquí en una misma línea de base ¿cuál es? el instrumento que Laura y Giselle pueden utilizar puede ser este ¿vale? el de la entrevista neuropsiquiatría internacional también podría ser ese el SRQ también podría ser ese o sea podrían el de evaluación de factores neuropsicológicos también podría ser entonces finalmente la elección que ellas van a decir bueno yo ¿con cuál me voy a decantar? ¿con cuál me voy a elegir? para que finalmente como sabemos cómo lo hemos aplicado los pasos que tenemos que seguir ustedes puedan cuando ella presente resultados bueno mira que en la piso espacial ejecutiva hizo esto ¿cómo lo califico? en el dibujo digamos en la copia del cubo ¿qué fue lo que hizo? ese tipo de cosas las podamos compartir las podamos ver todos las podamos calificar podamos hacer las interpretaciones entre todos ¿vale? y ponernos en una posición como si ese caso fuera de cada uno de nosotros ¿vale? y lo estuviéramos trabajando cada uno de nosotros también es el hecho de que está en instrumento y ustedes pueden pasárselo a un compañero compañera amigo amiga porque el asunto ¿cuál es? que ustedes no solamente sepan que está sino ustedes ponerse en la situación de aplicación es decir ustedes ponerse en el lugar esos ejercicios que hicimos al principio de clase la práctica de los 10 minutos de ese report la práctica de esa entrevista neuropsiquiátrica internacional posterior a sus primeros 10 minutos a esa recolección de historia clínica pero llega el momento en la que hay que aplicar instrumentos ¿no? y entonces en la aplicación de instrumentos cuando uno dice bueno ¿qué instrumentos utilizamos? entonces causas cognitivas vamos a utilizar instrumentos que nos aproximen que nos aporten que nos den información respecto al estado cognitivo de una persona ¿listo? entonces la primera tarea entonces lo primero es para cerrar ahí los invito las invito a que tomen este este instrumento y lo apliquen y que cuando las compañeras lo apliquen pues ya sepan que no se angustien o sea no digan oye lo tengo que llevar calificado no es asúmenlo como como bueno este es mi caso pero se los voy a compartir a mis compañeros también para que todos podamos participar ¿vale? entonces el escenario digamos del grupo del aprendizaje colaborativo es digamos que a lo que le apuesto con el con este tipo de de propuesta digamos de enseñanza aprendizaje el riesgo es o sea uno perfectamente podría decir bueno pues concentrémonos en una prueba aplíquensela a alguien califíquenla y calificamos eso y nos quedamos ahí pero eso se aleja muchísimo de la vida real o sea la vida real como es es una vida en la que ustedes no saben qué paciente les va a llegar no saben qué instrumentos van a utilizar y entonces esto lo que trata de hacer es una simulación lo más parecida posible a lo que ustedes van a vivir esto normalmente siempre me pasa factura o sea los estudiantes luego dicen el profe pero es que yo no tuve paciente yo no pude siento que no no vimos pruebas ¿no? entonces ahí el asunto es vamos a ayúdenme a que esto sea como un escenario de práctica ¿no? como que se constituya en un lugar en el cual no tengamos que vamos como 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 perdernos por decirlo así vemos que hay un banco de alternativas de pruebas y y que y que todos podamos participar dentro de ese dentro de esa construcción de de conocimiento ¿no? entonces además que hubo una situación y es que pues no tenemos la o sea la facilidad para para movernos pues tanto en términos de de pandemia entonces esto digamos que es otra otra como alternativa para nosotros entonces por ejemplo esta que tenemos aquí en ¿en qué consiste digamos la tarea? entonces aquí tienen el ejemplo de cómo se da la secuencia entonces ¿qué es lo que le tenemos que decir a la persona? que por favor trase ¿vale? siguiendo una línea la secuencia entre el número y la letra entonces por ejemplo uno con a luego seguiría el siguiente número y luego la siguiente letra entonces sería algo como así tan y luego tan por favor continúa tú entonces ¿qué tendría que hacer la persona? esta y luego esta y luego y así sucesivamente ¿vale? hasta que complete ¿qué nos dice entonces el instrumento? entonces vamos al instrumento entonces miren máximo cinco puntos se otorga un punto en el trazo alternado de números y letras si la línea dibujada por la persona evaluada sigue esta secuencia o sea la correcta ¿sí? se asigna cero si la persona no corrige inmediatamente un error cualquiera que está se asigna cero si la persona no corrige inmediatamente un error cualquiera que ésta sea entonces esta secuencia como tal digamos que tenemos cinco letras cinco números ¿vale? y para que nos nos quede un poquito más claro si yo obtengo menos puntos ¿vale? o sea si realizo incorrectamente la tarea pues voy a recibir menos puntos por lo tanto el punto de corte es 25 si yo saco menos de 25 puntos puedo tener un problema cognitivo posible trastorno cognitivo pero además ¿vale? además yo voy a poder hablar acerca de algunas funciones o sea voy a poder hablar de la atención y la concentración voy a poder hablar de las funciones ejecutivas ¿vale? voy a poder hablar de la memoria ¿listo? entonces nos da digamos que buena buena alternativa entonces ¿cómo lo podríamos hacer en la virtualidad? ¿sí? ¿cómo aplicaríamos como ese como ese ejercicio? ¡qué pescado! entonces si si nosotros compartiéramos compartiéramos o sea tenemos dos alternativas una es enviarle a la persona solo esta parte del instrumento solo esta parte del instrumento que la persona pueda que cambia la puerta por no no entonces en esta para poderlo para poderlo hacer de manera de manera virtual igual pensaría que una alternativa sería el hecho de cuando nosotros si estamos usando zoom si lo hacemos vía zoom al compartir pantalla es decir lo que ustedes están viendo aquí le pedimos a la persona que comparta pantalla de su solo de esta parte nosotros podemos enviarle la página 5 vale y el que cuando él comparta pantalla nosotros ver como lo hace y que lo haga digamos que con el mouse que haga esto nosotros verían pues ustedes están viendo yo me pongo en el lugar de paciente y si me pidieran hacerlo entonces empezaría aquí siguiente letra siguiente número siguiente letra siguiente número siguiente letra siguiente número vale en esa secuencia pam 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 yo podría verlo así otra alternativa sería que la persona se le enviara imprimiera esto y que nos mostrara que hiciera como el trazado y que nosotros por la cámara pudiéramos verlo esa sería otra como otra alternativa de realización no sé si a alguien se le ocurre otra pero yo creo que la segunda sería la segunda opción que dice sería la mejor porque es que en la segunda tarea dice que la persona tiene que dibujar un reloj y si la persona pues lo hace con el mouse cómo vamos a saber si marca la hora correctamente o no sería como no sé decirle al paciente que pues que trate de ubicar la cámara de tal forma que yo la pueda ver cómo hace el reloj si lo hace bien o no de hecho también hacen la copia del mismo cubo acá también también tiene que dibujar el cubo sí sería entonces que pedirle que imprima digamos esta 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 partecita que está acá o lo otro lo otro que también podría ser sería para esas tareas de dibujo bueno es que también aquí bueno vamos a mirar pero también pensaba en términos de decirle bueno dibuja porque mira que en una hoja podría hacerlo yo podría mostrarle el cubo cierto y pedirle que él haga la copia de ese cubo en una hoja y que luego me la así que me la me la muestre o le tome una foto y me la mande ¿no? pero creo que también eso sería sería más complicado sino que ahí es depender de que el paciente pues tenga tenga esto para poder hacer la evaluación o sea él necesita necesitaríamos enviarle esto para y que lo tenga impreso y entonces nosotros ahí y que cuando él termine de eligenciarlo nos lo envíe y nosotros casi que calificarlo sin embargo por ejemplo en esta de memoria se nos se nos se nos caería esto un poco porque él vería las palabras él vería las palabras entonces se se torna un poco complejo yo pensaría que podría ser podría ser vamos a mirar si pues nos toca no sé si hacer nuestro mejor dicho casi que como medio editar esto o sea como que tomarle una un pantalón o sea recordar esta imagen ¿no? enviársela y que el la imprima digamos que como seleccionar un poco algunas tareas esta por ejemplo no debería de irse en la hoja esta sería más para nosotros entonces vamos a mirar como la la pauta de aplicación y entonces como hacemos el ejercicio de luego pensamos pues pensamos cómo lo podemos llevar a la a la aplicación que pena usted me puede recordar desde qué edad se puede aplicar esa prueba esta prueba típicamente ha sido entre los 45 años hacia adelante pero dentro de las investigaciones que estaba revisando en donde se ha utilizado perfectamente la podríamos utilizar para adolescentes o sea 16 en adelante de pronto con niños más pequeños es decir 4 o 5 años de pronto el cubo la tridimensionalidad o sea ese tipo de tareas de hecho por ejemplo la figura compleja de rey para los niños de 4 a 6 años tiene una versión un modelo de copia más simplificado o sea digamos que lo que se copia son círculos triángulos o sea figuras que son más familiares para los niños pequeños mientras que para los mayores o sea de 7 en adelante ya tiene la figura compleja o sea con una figura que normalmente uno nunca ha visto o sea no se le asemeja a nada no se le parecía a nada entonces desde ese punto de vista si bien aquí no nos dice de qué edad es la mínima hasta qué edad ¿cierto? pero pues si nos dice que se puede utilizar en distintos grupos etarios ¿no? grupos de edad entonces desde esa perspectiva podríamos utilizarlo para la universidad perfectamente para los niños más pequeños quizás podríamos utilizar las que vamos a ver de evaluación infantil ¿sí? pero esta la podríamos utilizar más para incluso 12 en adelante o sea donde nosotros consideramos que ya hay una un suficiente suficiente experiencia grafomotora o sea digamos normalmente te enseñan a escribir a los 7 años casi que el doble de años de experiencia por lo menos ¿no? como por no estar tranquilo pero pensaría que desde los 12 años incluso desde los mismos 8 o 9 años ya se podría tomando como referente la figura compleja de Rey que a partir de los 7 ya los pone con una figura mucho más compleja entonces podríamos utilizarla podríamos utilizarla a partir de los 7 esta tarea y en donde tengamos que analizar si hizo el trazo o no hizo el trazo si de pronto se debe a una pura experiencia grafomotora pero eso sería como una una variable a considerar en la evaluación ¿vale? es una buena pregunta porque si realmente el el instrumento digamos que típicamente va aquí pero pues también se ha utilizado en diferentes grupos de de hecho una de las investigaciones que me animó como a decir esta vámonos por esta fue con unos estudiantes universitarios yo dije ah bueno si ya con universitarios se utiliza para tu mensaje cognitivo perfecto ¿vale? entonces ya está la misma ¿cierto? entonces termine aquí y señalamos hasta donde tiene que ir igual en el ustedes dicen en el dibujo aparece inicio y fin luego dice entonces cuando la persona haya terminado el trazo alternando números y letras señale el dibujo del cubo y dígale me gustaría que copie este dibujo de la manera más precisa posible entonces por ejemplo en esta nosotros podríamos mostrar el cubo y la persona podría digamos que hacer el dibujo en una hoja ¿cierto? una hoja completamente blanca idealmente ¿no? entonces habría que decirle a la persona que no tenga unas hojas blancas en su poder eso o lo que habíamos hablado de editar un poco para que no salga memoria cuando la persona haya terminado entonces vamos a decirle que dibuye un reloj que incluya los números y que marque las 11 y 10 pues nuevamente podríamos una pregunta para lo del trazo del cubo no se puede utilizar ningún instrumento como una regla ni nada de eso ¿cierto? debe ser totalmente a pulso ¿cierto? sí sí totalmente a pulso bueno ¿y qué medimos allí? por ejemplo supongamos que la persona lo hace no le queda exactamente igual o o básicamente ¿cómo calificamos ese punto? mira aquí nos dice en la parte de la puntuación vamos a dar un punto ¿vale? si cumple con lo siguiente criterio es tridimensional todas las líneas están presentes no se añaden líneas las líneas son relativamente paralelas o sea no es que tenga que quedar pues así como si tuviera una regla y la hubiera utilizado y aproximadamente de la misma longitud como rectángulos ¿no? muy muy parecidos y si alguno de los criterios no fue respetado entonces tendríamos un 0 ¿qué va a suceder? que ustedes ahorita dicen no pues pues cuando tengan un dibujo o sea si quieren aplíquenselo al que quieran y entonces dicen bueno esto sí esto es un 1 o esto es un 0 ¿vale? y lo traen a clase o sea de lo que se trata es eso o sea vemos una prueba o sea pónganse a aplicar a aplicar tráiganlo y entonces mira esto podría ser un 1 esto podría ser un 0 es mucho más fácil así ¿no? haciendo haciendo se aprende mejor entonces ese es el criterio para entonces hasta aquí por ejemplo si fue una puntuación perfecta llevaría 6 puntos ¿sí? señaló correctamente y además hizo el cubo de forma adecuada luego sigue la siguiente la C que es la del reloj entonces de una vez ya que lo estamos revisando un punto por cada uno de los criterios siguientes un punto entonces contorno o sea que la máxima aquí sería de 3 puntos ¿cierto? entonces contorno el contorno es un círculo con poca deformación una leve deformación al cerrar el círculo que sería lo aceptable ¿no? números todos los números deben estar presentes sin añadir ninguno los números deben seguir el orden correcto y estar bien colocados se aceptarán los números romanos así como números colocados fuera del contorno entonces ¿qué es lo que estamos evaluando acá? estamos evaluando la memoria visoespacial el asunto es que yo cuando pienso en el reloj yo ya sé dónde está el 12 dónde está el 6 dónde está el 9 dónde está el las 3 ¿sí? bueno y a partir de ahí entonces tengo los diferentes números entonces en esta parte de los números estaría visto como de esa manera que estén espacialmente ubicados donde deberían de ir las manecillas deben indicar la hora correcta o sea las 11 y 10 creo las manecillas de las horas deben ser claramente más pequeñas que la de los minutos el punto de notar las manecillas debe estar cerca del centro del reloj no se asigna punto si no se ha respetado el criterio anterior ¿listo? entonces en relación al al reloj pues esa sería como la 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 indicación entonces desde esta perspectiva tendríamos hasta aquí vamos con la evaluación visoespacial ejecutiva porque también se habla de funciones ejecutivas porque yo tengo que regular monitorear la actividad ¿en qué sentido? primero al 1 y luego al 2 ahí ya digamos hay una regulación por más que yo recuerde todos los números tengo que seguir una secuencia y un objetivo ¿cuál es el objetivo? el que me han dado las 11 y 10 entonces eso me lleva entonces a corregir creo que la persona puede puede borrar no tiene ningún problema en en hacer digamos esa corrección cuando lo necesite ¿sí? ahora vamos con evaluación de identificación y nominación entonces ¿qué nombre cada uno de los animales que están mostrados de izquierda a derecha? entonces ¿cuáles son los animales que aparecen? vamos primero con la calificación máximo tres puntos un punto por cada uno de los dibujos camello o dromedario no vale no sé eh tigre cambiarlo tiene que decir león y tiene que decir rinoceronte ¿vale? no vale que diga no sé eh tiene un cuerno y es que no me acuerdo no tiene que nombrarlo tampoco puede sustituirlo tienen que ser estas las alternativas de respuesta ¿vale? entonces tenemos aquí un punto por cada uno aquí un punto un punto un punto para un total de cinco puntos esto para el aviso espacial para la identificación ahora para la memoria entonces el que tenemos problemas de memoria evaluación de lenguaje evaluación de atención evaluación de memoria dígale a la persona lo siguiente esta es una prueba de memoria entonces ustedes básicamente no lo van pues no lo no se lo van a aprender de memoria ¿cierto? pero por lo menos que a la persona le quede claro una instrucción ¿cuál es lo importante de esta evaluación de la prueba de memoria? que le digamos parece desde esta perspectiva que es una memoria voluntaria o sea yo le voy a decir a él oye esta es una prueba de memoria ¿vale? hay pruebas de memoria que son involuntarias o sea yo te leo una lista de palabras y luego te digo ¿te acuerdas de la lista? pero en este caso es voluntaria o sea que si fallo me está dando pues información respecto a las estrategias de memoria que está utilizando la persona ¿vale? entonces le vamos a decir a la persona presta mucha atención porque te voy a leer una lista de palabras que vas a recordar o sea vas a tener que recordar escucha todas las palabras que te voy a leer y cuando yo termine me vas a decir todas las palabras en el orden en el que tú quieras ¿vale? pero escucha con atención y le vamos a leer entonces la lista de las cinco palabras a un ritmo de una palabra por segundo esto lo van a encontrar entonces ustedes dicen bueno ¿por qué estamos viendo esto? hay una estructura siempre evaluaciones de memoria vamos a tener características así o memorias voluntarias donde le decimos oye te voy a preguntar a memorias involuntarias donde no le damos esa información y siempre vamos a encontrar estímulos de uno por segundo entonces no vale la velocidad tampoco la lentificación constantes constantes muy similar a la evaluación de retención audioverbal de la evaluación de la psicología infantil breve ¿sí? dice que luego de leer la lista de palabras una primera vez vamos a marcar con una cruz para saber por ejemplo cuál es marco cuál es digamos podemos hacer un chulito o sea no tienen que ser pues tan 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 seguir el protocolo pero es identificar cuál es dijo y cuál es no dijo luego vamos a decirle que le vamos a leer la lista una vez más y que intente acortarse el mayor número posible de palabras y esto digamos que también lo vamos a encontrar en las pruebas de memoria entonces normalmente vamos a ver si hay curvas que mejoran el desempeño es decir yo lo aplico la primera vez y de las 5 dije 3 entonces digo oye muy bien te las voy a volver a repetir intenta recordar la mayor cantidad de palabras posibles incluyendo las que me dijiste anteriormente todos los que te acuerdes listo leo la lista de palabras ahora tú entonces vamos a encontrarnos vamos a encontrarnos con la calificación de de memoria ah espérate que ya leí algo si me lo senté creo que me lo senté porque hay una si esta parte me la senté y es que nosotros una vez que que entonces la primera sección vale de la oración le vamos a decir a la persona te voy a leer unas palabras escucha con atención porque las vas a tener que recortar escucha muy bien a que cuando yo termine me las vas a decir en el órgano que tú quieras las leo él me las dice yo apunto sea con chulito con x y le voy a decir muy bien ahora te las voy a volver a repetir escúchalas con mucha atención porque me interesa que puedas recordar la mayor cantidad de palabras posibles listo incluyendo las que ya dijiste todas las palabras entonces escucha nuevamente le vuelvo a leer listo y la persona voy a registrar hasta ahí lo teníamos vale pero algo que olvidamos mencionar es que hay que decir a la persona que vamos a preguntarle por estas mismas palabras más adelante entonces en la primera sesión o sea en la primera fase de la memoria de la evaluación le decimos escucha con atención las palabras porque te las voy a preguntar me las puedes decir en el orden en el que tú quieras pero espera que yo termine pa 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 ahora tú listo vale ahora la siguiente instrucción completa vale es escucha nuevamente las palabras porque más adelante te las voy a preguntar te las voy a volver a leer para que me puedas en este momento decir las que más te acuerdes pero trata de recordarlas porque más adelante te las voy a volver a preguntar ¿listo? entonces aplico nuevamente la lectura de las palabras una por segundo y la persona lo diría me lo repetiría y yo registraría entonces en la hoja de calificación que es esta que tenemos aquí memoria primer intento entonces vamos a poner un chulito una X pues según el como el criterio aquí es importante hacer dos intentos y hay que indicarle recuerde las cinco minutos más tarde yo leí otra cosa o sea profe hay que leer la lista de palabras me dice usted dices que cinco minutos después hay que volvérselas a decir o las vamos a preguntar ya de forma no intencional midiendo la memoria no intencional pues mira según la instrucción que está acá o sea normalmente cuando se hace la vocación diferida porque se le dice a la persona ni siquiera o sea esta es la primera vez que yo veo en un instrumento que le digan a una persona que en cinco minutos o que más adelante se las van a volver a preguntar ¿sí? nuevamente digamos que eso no sucede o sea simplemente le decimos es memoria voluntaria te voy a decir unas palabras recuérdalas porque te las voy a preguntar ¿vale? pero no le decimos que más adelante se las vamos a volver a preguntar es la primera vez que lo veo solo digamos en una de evaluación de adultos de Luria pero es así pues no la tenemos en la universidad y pues no 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 pero en este momento entonces como para que quede clara la instrucción le vamos a decir primera vez primeramente escucha con atención esta lista de palabras que te voy a leer porque te las vas a las tienes que recordar una vez que hemos hecho eso la persona le digo la lista de palabras y él va recordando las palabras me las va diciendo yo voy marcando ahora le voy a decir en esta fase en esta nueva fase es escucha con atención te las voy a volver a repetir trata de recordar la mayor cantidad de palabras que puedas porque más adelante te las voy a volver a preguntar ¿listo? entonces las leo ¿cuáles te acuerdas? las apunto y él ya tiene la información según esto que estoy aquí infórmele que deberá recordar esas palabras ya que tendrá que repetirlas más tarde al final de la prueba ¿vale? entonces casi que es un énfasis sobre el recuerdo ahí yo digamos que como para mantener digamos que el mismo criterio de evaluación ¿sí? simplificaría la instrucción a los siguientes dos puntos uno te voy a leer una lista de palabras recuérdalas porque te las voy a volver a preguntar cuando termine ¿listo? le leo una por segundo ahora tú muy bien está bien ahora te las voy a volver a repetir ¿qué pasaría si me dice las 5? le di 5 me dice 5 le digo muy bien y otra vez la voy a volver a leer ¿vale? necesitamos dos intentos entonces muy bien aún así voy a volvértelas a leer recuérdalas muy bien porque te las voy a preguntar y vuelvo a insistir en que se las voy a preguntar yo ya no voy a decirle más adelante ni nada o sea mantener ese criterio entonces la persona lo va a recordar ¿listo? me lo va a decir ¿cómo sería entonces una por segundo? si estuviéramos leyendo este listado de palabras son las que tenemos aquí entonces vamos a decir rostro seda iglesia clavel rojo constante claro ¿listo? él me dice ahora escucha nuevamente la lista de palabras porque las vas a tener que recordar más adelante sería una alternativa rostro seda iglesia clavel rojo ahora tú y vuelvo y registro hasta ahí vamos bien ¿listo? ahora que sigue que sigue para que de una vez entendamos la fase de memoria o sea si bien la secuencia no es esta ¿vale? pero ahora me voy a pasar a la parte de recuerdo diferido o sea ¿por qué le decimos a la persona que recuerde esas palabras ¿no? que más adelante se las vamos a decir va a él a pasar por otra ¿se quedó pausa? ¿solamente me pasa a mí? ¿qué? ¿cómo? se lo está cortando muy bien más loja ella ah sí sí solamente me utiliza bueno pero entonces entonces clara esta parte de la memoria o sea primera parte decimos recuerda más adelante te los voy a pedir lo leemos él lo dice nuevamente se las volvemos a leer haciéndole énfasis en que se las vamos a volver a pedir más adelante es que las recuerde volvemos a leer él las dice hasta aquí termina esta parte de memoria pero entonces para que entendamos también cómo sucede este asunto del recuerdo diferido sería debe acordarse de las palabras sin pistas entonces normalmente yo no he mirado digamos como es el instructivo pero en las de memoria normalmente es ¿te acuerdas que yo te repetí que recordarás una lista de palabras que te leí dos veces de cuáles te acuerdas ¿vale? esta sería sin pistas ahora yo voy a empezar a darle algunas pistas voy a poderle decir por ejemplo una pista de categoría ¿qué sería una pista de categoría que yo por ejemplo diga bueno ¿cuáles son o cuáles eran por ejemplo partes del cuerpo? ¿cuáles eran colores? ¿cuáles eran flores? ¿listo? esas serían pistas de categoría donde podríamos meter las palabras o darle una ayuda de las categorías y pistas por elección múltiple pues me imagino ¿vale? que va a ir hacia la línea de decir A rostro B león C ¿vale? como en esa línea ¿vale? pero esa es como la distinción entre una y otra entonces miren que este es un instrumento supremamente corto y miren lo que llevamos por eso digamos que me he resistido un poco a que nos metamos de lleno en una prueba de evaluación de lo psicológico infantil como la que les voy a mandar de Manuel bien se nos iría prácticamente muchas clases mirándola ¿no? entonces bueno pero volvamos acá entonces luego de la memoria viene evolución de atención y concentración entonces le voy a leer una serie de números y cuando haya terminado me gustaría que los repita en el mismo orden en que yo se los he dicho entonces esta es dígitos en progresión mientras que esta otra es dígitos en regresión ¿cuál es más sensible a dificultades atencionales? ojo con eso porque a veces uno dice oye yo creo que tiene dificultad atencional o déficit de atención y resulta que los dígitos en regresión ¿sí? implican que yo tengo que mantener los ítems en mi memoria de trabajo manipularlos para responder adecuadamente ¿por qué? porque digamos que si yo te digo a ti 3, 5, 7 la primera que sería dígitos en progresión está en el mismo orden entonces yo te diría 3, 5, 7 no hay mucha dificultad atencional ahí o sea no me demanda atención tanto pero si yo te digo repítemelos en el orden inverso como te los dije entonces 3, 5, 7 implicaría que 7 va a ser el primero 5 va a ser el segundo y 3 va a ser el tercero me corresponde hacer una reorganización una manipulación deliberada si yo tengo dificultad atencional a medida que aumentan los ítems o sea primero empezamos con 3 ítems o sea 3 números luego 4 luego 5 luego 6 ¿vale? vamos a empezar a notar dificultades entonces en este caso vamos a mirar si hay algún tipo de dificultad en los dígitos en progresión o en los dígitos en regresión voy a leerle una serie de letras cada vez que diga la letra A dé un golpecito con la mano cuando diga una letra que no sea la A no dé ningún golpecito vuelve a ser nuevamente atención y concentración que participan en los lóbulos frontales o sea función ejecutiva factor de regulación y control pues para que lo lo vayamos anclando a los factores neuropsicológicos entonces factor de regulación y control estaría dentro de estas tareas de dígitos en progresión dígitos en regresión sumado a factor de memoria audioverbal ahora entonces ¿qué diríamos aquí con este de voy a leerle unas letras ahora me gustaría que calcule 100 menos 7 y así sucesivamente entonces empezaríamos 100 menos 7 ¿cuánto sería? 93 muy bien menos 7 ¿vale? puedo repetir las instrucciones una vez más si lo considero necesario evolución del lenguaje dígale lo siguiente a la persona ahora voy a leer una frase y me gustaría que la repitiera el gato se esconde entonces aquí tienen que ser supremamente claros o sea si hay mucho ruido pues eso va a interferir en la calidad de la evaluación el gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala ¿listo? es importante que en esta parte pues no estén compartiendo pantalla que solo sea el audio ¿cierto? espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo pida me gustaría que me diga el mayor número posible de palabras que comiencen por la letra que le diga puede decir cualquier tipo de palabra excepto nombres propios números conmugaciones verbales por ejemplo meto metes mete o palabras de la misma familia manzana manzana le diré que pare al minuto entonces aquí es donde tenemos el cronómetro ¿está preparado? ahora diga el mayor número posible de palabras que comiencen con la letra P ¿listo? y entonces ahí o sea en esta parte digamos de las tareas más exigentes para el evaluador son este tipo de tareas porque la persona no los va a esperar o sea no va a decir bueno ¿estás listo? evaluador entonces papá pera piña ¿vale? por lo tanto es importante miren que yo puedo quedarme en una en una categoría o sea puedo decir papaya plátano ¿sí? quedarme en la categoría de frutas bueno eso digamos que en último nos está hablando de también la fluidez verbal pero más adelante lo miramos pero es muy exigente para ustedes porque tienen que apuntar registrar 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 el conjunto hasta que termine el minuto al minuto le dicen pare a la persona ustedes dejan de registrar y luego van a tener que empezar a calificar si por ejemplo hay este tipo de de por ejemplo dice papaya papayita piña piñita ¿no? ese tipo de cosas papayo papaya eliminar todo eso depurarlo para poder puntuarlo la evolución de la abstracción piden a la persona que le digan qué se parece una manzana y una naranja si la persona una respuesta concreta ¿qué sería una respuesta concreta? que tienen que tienen cáscara o que se comen o que vienen de los árboles que tienen semillas ¿vale? esas son respuestas concretas o sea respuestas que están dentro de las características del objeto la abstracción no está dentro de las características del objeto ¿qué esperaríamos que dijera? que diga frutas ¿no? entonces si la persona da respuesta concreta le decimos en qué otro aspecto se parece una manzana en la naranja si no se da entonces dígale sí y también en que las dos son frutas ¿vale? ese que le acabo de mencionar fue un ensayo por lo tanto ahorita dígame por favor en qué se parece un tren o una bicicleta ¿sí? no hay instricciones o pistas suplementarias cuando la persona haya terminado ahora dígame en qué se parece un reloj o una regla ¿listo? evaluación de recuerdo diferido entonces aquí ya han pasado no más de 5 minutos desde el paso 3 desde la evaluación de la memoria entonces ustedes tienen que tener eso en mente ¿no? ¿cuánto tiempo desde que apliqué memoria hasta ahora ha pasado? en las pruebas otras no en estas que son digamos mucho más concretas más breves en las otras si ustedes eligen evaluar memoria tienen que terminar la evaluación de memoria ¿por qué? que no tiene sentido el recuerdo diferido es la misma mecánica pero no ha pasado 5 minutos han pasado media hora ¿vale? aproximadamente porque la la evaluación es mucho más larga mucho más extensa entonces imagínense ustedes diciéndole la sesión siguiente en una semana después ¿te acuerdas de la lista de palabras que yo te he leído veces? pues ya no tiene sentido ¿vale? entonces aquí digamos que nos ponen el asunto en términos de no más de 5 minutos no más de 5 minutos de ustedes por lo tanto saber cuando terminaron la aplicación de la memoria se me va a descargar el compo cuando terminaron la aplicación de la memoria y con esa información es decir por ejemplo terminamos a las a las ¿qué era eso? a las I-54 entonces debería estar aplicando la memoria a las I-59 aproximadamente 58-59 ¿vale? ¿por qué estoy haciéndolo así como tan rápido? porque sé que nos va a cortar en cualquier momento me interesa como que la idea global pues nos quede nos quede por lo menos como que yo me pueda sentar y decir bueno ya más o menos sé y me puedo sentar a calificar la parte de la calificación antes le leí una serie de palabras y le pedí que las recordase dígame ahora todas las palabras de las que se acuerde ¿vale? para las palabras de las que las personas no se acuerden de forma espontánea podemos darles pistas semánticas para las palabras que la persona no se acuerda a pesar de las pistas semánticas podemos hacer selección de respuestas donde puede identificar a continuación algunas pistas entonces ustedes pueden utilizar rostro para la de rostro la pista puede ser parte del cuerpo la elección múltiple puede ser nariz rostro mano y eligen ¿vale? esto es opcional ustedes la pueden utilizar sugerencia utilícenla ¿por qué? porque hacemos evaluación interventiva o sea no pudo sin ayuda pero con ayuda con la categoría semántica le va bien podemos hacer recomendaciones de apóyelo con trate de formar categorías ¿no? bueno evaluación de la orientación dígame en qué día estamos hoy dígame el año el mes el día y el día de la semana y dígame cómo se llama el lugar donde estamos ahora y en qué localidad lo encontramos esto lo podemos cambiar por barrio en qué barrio estás en qué ¿vale? en qué lugar te encuentras en qué barrio te encuentras o en qué ciudad te encuentras ¿vale? fecha edad años de escolaridad esto también es importante cuántos años de escolaridad se tienen y con eso entonces vamos a mirar la calificación entonces máximo de seis puntos hay algo también importante que nos ayuda mucho y es esta parte que tienen aquí a la derecha entonces la atención máximo de seis puntos dos y una tres y tres son seis entonces la serie de números el paciente debía repetir dos uno ocho cinco cuatro ¿vale? entonces yo le leo le digo esta serie de números y él me la debe repetir en el mismo orden en el que lo escuchó o le digo siete cuatro dos que me la diga en orden inverso es decir dos cuatro siete un punto por cada por cada uno aquí uno aquí uno para dos ¿vale? lea la serie de letras el paciente debe dar un golpecito con la mano cada vez que diga la letra A no se asignan puntos si cometen más de dos errores ¿vale? dos errores o más que es mayor o igual ¿no? dos errores o más entonces entonces le vamos a leer F B A C M A A J K L B ¿vale? si comete un error ¿qué sería? dar un golpe en una letra que no es o escuchar la A y no dar un golpe eso sería un error ¿listo? restar de siete en siete empezando desde cien entonces sería noventa y tres ¿vale? ahí están las respuestas correctas pues porque para ayudarles a ustedes cuatro o cinco tres puntos dos o tres dos puntos uno correcta y cero correcto